La Orquesta Municipal de Pilar, porque también tu corazoncito está repartido en José C. Paz, eso lo sabemos, ha pasado la pandemia, ha hecho cosas maravillosas a distancia, pero ahora llegan esos momentos donde hay que salir a mostrarse, ¿verdad? Y decir, acá estamos nosotros. ¿Qué es lo que le está pasando a la orquesta? La orquesta está volviendo con la actividad, estamos muy contentos de esto de que se está volviendo a abrir. Ya hemos podido hacer nuestros primeros ensayos presenciales desde marzo, que fue nuestra última actividad de música de cámara, y ahora ya volviendo al vivo, así que felices. Bueno, dentro de esa felicidad, creo que les llegó una invitación muy especial, ¿o no? Totalmente, sí, se cumplen los 70 años de Canal 7, de la televisión pública, y nos han invitado a que participemos con la orquesta en la celebración de esta actividad tan importante. Van a participar 40 orquestas estatales de todo el país, dentro de las orquestas provinciales y nacionales también, y nos pidieron que con la Orquesta Municipal de Pilar podamos estar en estos festejos. Así que llevando la bandera y el nombre de nuestra ciudad en una actividad que es muy importante, que se va a estar realizando mañana, transmitiéndose en Canal 7 y replicándose en Radio Nacional y en todas las repetidoras que tiene nuestra televisión pública. En todo el país, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! Bueno, ¿y nos podés dar un adelanto de qué van a interpretar? Totalmente. Cuenta con dos partes. Una parte que es la que grabamos con la orquesta completa en nuestro Teatro Ángel Alonso, ahí se hizo música folclórica, se hizo un arreglo de libertango, porque este año son los 100 años de Astor Piazzolla, y una obra sinfónica que es un fragmento de una sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler. Y esto es para que se pueda conocer a lo largo y ancho del país el Teatro Municipal y la Orquesta Municipal, ¿no? Y a su vez se seleccionaron a dos músicos que van a conformar lo que es la Selección Nacional, nuestra guía de cello y nuestra guía de violín, que es Oscar Alejandro Ortiz y Noelia Díaz, ellos van a estar haciendo la representación de nuestra ciudad en la Selección Nacional, que ya están ensayando desde el día lunes. ¡Qué lindo! Ahí en Canal 7, y bueno, mañana a las 20 horas ellos también tocarán junto con seleccionados de todo el país. Clara, ahora bien, ¿no? Dejamos a un lado la celebración. ¿Cómo están los músicos? Porque evidentemente esta es una nueva etapa, pero ¿van saliendo de a poquito? ¿Se nota el ánimo, el entusiasmo de esta nueva etapa? Totalmente, hay unas ganas inmensas de volver a tocar, de volver a reencontrarnos con nuestros públicos, con nuestros amigos, con nuestra ciudad, así que hay como muchas expectativas, ahí estamos ahí terminando de intimar las presentaciones que tenemos en este año, que van a ser tres más tres ensayos presenciales, así que la idea es poder estar con nuestro público más de seis veces en lo que queda del año, así que estamos muy contentos de esto, ¿no? Ya el otro día de juntarnos en el teatro, de volver a grabar, de grabar todos juntos, ¿no? Porque por cuestiones de protocolo, antes teníamos que ser cinco o seis y trabajar a distancia, y esta vez fue volver a escucharnos sonar con la orquesta completa, fue muy emocionante realmente, fue esto de volver a la vida, ¿no? Clara, cortito, ¿cuántos integrantes tiene la banda, la orquesta? La orquesta tiene en total 36 músicos y música. Bien, bueno.